La muñonera de la costante Como mi deuda esta calzada La malonera no es la calzada La malonera no es la calzada Totalmente es un hueco marido La estate 끝 donde la ruedan Que quiero de la Lleran Y la mixes como su vecino Y hasta una malata Trabajo de la costante Fir onde se va a ver mieux ¡Ven, señora, mi vida! ¡Olo le dejá la verdad que la cumplió! ¡Ven, señora, mi vida! ¡Olo le dejá la verdad que la cumplió! ¡Ven, cabela y con la casa! ¡Para que la muera también al conza! ¡Y así la feria! ¡Corta que no diga nada de la entrada! ¡Aquí tocas! ¡Aquí tocas!